En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, como todos los jueves, dedicamos especialmente a la adoración del Santísimo Sacramento del Altar. En efecto, después de la misa será expuesto el Santísimo Sacramento para su adoración. La ley de la adoración, queridos hermanos, es la primera ley de la humanidad. Ninguna criatura puede sustraerse a esa ley. El signo sensible de la adoración es la genuflexión. Una inclinación de cabeza equivale a un saludo dirigido a las personas de categoría elevada. Pero no basta para cuando se entra o se sale de la iglesia. El concilio de Trento dice que todos los fieles, según la costumbre establecida en la iglesia católica, están obligados a rendir a Jesús en el Santísimo Sacramento un culto de la tía, un culto de adoración. Es más, la congregación de ritos, en el año 1602, declara formalmente que todos los fieles, sin distinción de sexo, están obligados a hacer la genuflexión delante del Santísimo Sacramento. Y en 1876, el Papa Pionón escribió a un señor Correio de Surcario, su santidad desea que los predicadores, los catequistas, los confesores, los párrafos, no cese de insistir ante los fieles sobre el deber de hacer la genuflexión delante del Santísimo Sacramento. Y en el año 1879, se hizo esta pregunta a la Sagrada Congregación de ritos. ¿Han de hacer las mujeres la genuflexión delante del Santísimo Sacramento? ¿O únicamente un saludo? ¿O una reverencia? ¿O una inclinación de cabeza? La congregación respondió, que tanto los hombres como las mujeres están obligados a hacer genuflexión de cremos en fuego, aprobado por el Papa León XIII. La genuflexión, queridos hermanos, es en primer lugar un acto de fe. Todo cristiano, sabio o ignorante, joven o viejo, hombre o mujer, al hacer la genuflexión delante del Santísimo Sacramento, profesa públicamente que cree la presencia real y sustancial de Jesucristo, Dios, hombre, su creador y su salvador. Y a pesar de ver con los ojos del cuerpo las apariencias del pan y del vino, ve con los ojos del alma a Jesús, sin dudar en lo más mínimo de este misterio. Cuanto mejor hace la genuflexión, mejor afirma su fe. La genuflexión también es un acto de adoración. Por esta manifestación de nuestros homenajes a nuestro Señor en su divino sacramento, nos unimos a las adoraciones de los ángeles que día y noche rodean con el más profundo respeto nuestro tabernáculo. Y merced a esta unión elevamos y ennoblecemos las muestras que, por decirlo así, acaban por ser también celestiales. Comenzamos en la tierra lo que esperamos continuar y perfeccionar en el cielo con los ángeles y los santos. Es decir, adorar, alabar, honrar a nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Finalmente, la genuflexión es un acto de reparación. De todos los ultrajes que Jesús recibe en el Santísimo Sacramento del altar. Al doblar la rodilla, el cuerpo se inclina delante de Jesús y al dirigir la mirada al tabernáculo, sale natural y espontáneamente del corazón un grito de amor. Señor Jesús, os adoro y os amo tiernamente. O alabado sea Jesucristo. Honrando de esta manera a nuestro Señor y a nuestro Dios exterior e interiormente, con todo nuestro ser, preparamos las gratitudes cometidas contra Él en el sacramento del altar. De torrente de gracias y de bendiciones no descienden entonces sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias, sobre nuestra madre. ¿Cómo debe hacerse esta genuflexión? Hay dos clases de genuflexión. Una es aquella que se hace doblando la rodilla derecha hasta el suelo y conservando el cuerpo recto. Esta genuflexión se ha de hacer delante del tabernáculo al-tra y al salir de la iglesia, o cuando al atravesar la iglesia, se pasa junto al salario cerrado. También se suele hacer antes y después de recibir la sagrada pulmión. La otra genuflexión se hace doblando las dos rodillas hasta el suelo y haciendo una breve, pequeña inclinación de cabeza. Se llama esta genuflexión también genuflexión doble o post-trasión. Se hace en los mismos casos que he dicho anteriormente, pero cuando el Santísimo Sacramento está expuesto o cuando se lleva a los enfermos o en procesión solemne. Esta genuflexión doble se hace entonces cuando está expuesto el Santísimo Sacramento a la entrada y salir de la iglesia, bastando hacer una genuflexión simple cuando pasamos de un lugar a otro, incluso cuando el Santísimo Sacramento esté expuesto. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, este acto de fe, este acto de adoración y este acto de preparación para poder adorar de mejor manera a nuestro Señor Jesucristo presente realmente en los tabernáculos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.